A las 7 victorias ya ganaste un paquete, porque te regresan tus 150 oro y el paquete, conseguiste un paquete de gratis. Me quedaría con el acaparador, trepadora y ya está, creo. Suena bien, suena bien. No planeo duplicar una trepadora ni una acaparadora. Este es el único a lo mejor que me hace dudar, porque tener moneda sería turno 4, pero no sé. Pero la moneda la usaríamos ahorita porque tenemos dos turnos 2 y nos conviene mejor sacar un verdadero turno 3, por escasos que sean. Bueno, es más poderoso la herrera que él. Ya tenemos una curva perfecta, podemos sacar la trepadora o el acaparador. Acaparador un poco más ofensivo, trepadora un poco más a largo plazo. Yo diría trepadora porque si saca un 3-2, de todos modos tenemos nuestro poder para destruirlo. O bueno, no, acaparador por si saca un 2-3. Entonces, acaparador. Acaparador un pelín más ofensivo, por si acaso lo que... También esto es perfecto contra un chamán porque un chamán a fuerza necesita destruir una de sus cartas o usar una de sus cartas para... No tiene su poder de héroe a menos de que tenga mucha suerte. No. Su poder de héroe no es capaz de... Pues ahora tenemos turno 2, turno 3 y turno 4. Estamos... Y 5. Y 5, tienes razón, sí, sí. Y estos turnos 2, 3, 4 y 5 son excelentes cartas. La trepadora es una excelente carta. A un chamán yo le limpio siempre todo. Chamán y paladín. Si puedo, le intento limpiar siempre. Por lo que pueda pasar. Llega un momento en ambas partidas, chamán y paladín, en el que eliges ir a la cara en lugar de limpiar, pero eso es solamente cuando sabes que tienes la capacidad de matarlos. No importa lo que bajen. Tienes que pensar si tiene un hex, si tiene lo que sea. ¡Puf! No es tan malo. No es tan malo. Robamos carta y podemos seguir limpiándolo el tótem en nuestro turno. Y va a tener solamente 2 de mana el siguiente turno. Sí. Ahí la tenemos. No es malo. Y limpiamos. Gastó una carta para quitarnos un punto de daño, porque no nos quitó esbirros, nos quitó un punto de daño. Y también esa carta. Y también robamos una carta, entonces... Y él tuvo que alentar su juego nada más usando tótem este turno. Por el lado en el que lo veas, nos convino que haya usado eso. No fue un uso efectivo de esa carta. ¿Qué bajarías tú? Al Yeti. Sí. Sin pensarlo. Veo una rana encima del Yeti ahora. Sería bueno. Es mejor una rana en el Yeti que una rana en la herrera o en el... Limpiamos el... Y el resto a la cara. Ahora es cuando... Veremos a ver si tiene un... Una ranita... O que baja. ¿Va a bajar un cargar? Creo que hizo el orden incorrecto. No. Ahora le podemos limpiar igualmente al tótem este. Sí. Y bajamos la herrera, veo yo. Sí, la herrera es... O el... O el tigre. Este... Turno 6 que puede tener un shaman. Un shaman en turno 6, lo peor que puede tener es... Un elemental. El elemental. El elemental. Hace 3 puntos de daño. El elemental daría 3 puntos que destruiría... O lo bajaría 3. Yo bajaría el tigre simplemente porque no nos puede hacer la... La polimorcia esa a la rana, ¿no? Yo bajaría el herrera porque tiene más de vida. Y si tuviera la rana ya lo hubiera asado en el yeti. Pero vamos con tu jugada. Porque hemos ido con las mías mucho. Pues bueno, por eso... Creo que... Yo lo digo por el 5 de ataque. Entonces si nos bajara el... El town... El town podríamos echarle enano sobre el este más poder. Y podríamos limpiarle el town. Más que nada. Pero si baja el town... Yo usaría mejor la polimorcia. También. Y así no sacrificamos nada. Pues herrera para abajo. Bueno, herrera. Herrera para abajo. También creo que al final de cuentas... No creo que afecte mucho la partida esta jugada. Hay muchas situaciones en las que... Pero los dos son excelentes cartas. ¿Cómo que el personaje? El enano sobre la... Sí. El enano y lo mata. Y bajamos todavía el cocodrilo. Ah, sí. En este... Bajamos el cocodrilo. Cocodrilo... ¿Qué pasa si tiene tormenta? Si tiene tormenta, destruye a... Yo creo que tenemos bastante mesa también, ¿no? Como dices. Poder a la cara. Ahí está. La dio por... Le teníamos dominada la mesa. Entonces no tenía tormenta en el mazo. Era la única forma en la que podía regresar esta partida. Sí. Le dominamos la partida muy rápido. Y ya está la séptima victoria. Mazo... Nos está... Completamente... Amortizado. Y que nos ha dado beneficio. Sí. Este... Un comentario también. Este mazo es muy basado en tempo. Entonces... Este... Como han... Se ha visto en estas últimas partidas que hemos ganado rápidamente. Y fácilmente. Es porque tomamos rápidamente desde el primer turno. El control de la mesa. Y no lo dejamos ir por el resto del juego. No nos vamos hacia la cara. Y no... Este... Y limpiamos la mesa. Y así mantenemos el control. Y la velocidad del juego. Y por eso podemos ganar de esa manera. Y la velocidad del juego.